Se acerca el estreno de la sexta temporada del Señor de los Cielos Mientras la cacería continúa Vamos a peinar la zona, hoy toca echar plomo Cada instante es decisivo Aquí va a llover bala del techo El Señor de los Cielos, quinta temporada Últimos capítulos, de lunes a viernes, 8 de la noche Por UU